Gracias director por aceptar la invitación, es un tema bastante importante y sí creo que el tiempo nos está quedando muy cortos y pues vamos a tomarle la palabra al presidente para que en lo posterior nos podamos reunir y hacer la visita con mucho gusto al instituto. Nos encantaría saber el desarrollo del examen, por ejemplo, sabemos que en México están ya sobreexplotados nuestros recursos naturales y es necesario echar mano de la ciencia, de la innovación, de la sustentabilidad que vienen tomados de la mano. Me gustaría hacerle dos preguntitas muy concretas, ¿qué está haciendo el instituto para impulsar y promover las innovaciones de los jóvenes universitarios? Y la segunda sería, si México ocupa el lugar 79 en la lista de 141 países clasificados en el ranking global de la innovación según el 2012, por su capacidad de innovación o habilidad para inventar nuevos productos, ¿por qué patentamos tan poco? Su segunda pregunta, ¿por qué no patentamos? Muy buena pregunta porque tiene que ver también con lo que nos preguntaron los diputados Tarek y también Rodellini, es por qué no por una falta de cultura de propiedad intelectual, por una falta de cultura de propiedad intelectual. No tenemos esa cuestión, no tenemos todavía, la estamos impulsando, la estamos comentando, tenemos que protegerlo. Desde que una vez se dice, decían aquí, es que es muy caro y que no tengo para ese gasto, cuando me dicen eso los emprendedores es, a ver, si te estoy diciendo que es tu activo más importante, en un activo no se gasta, se invierte y hay que meterle. Yo les digo, estas comunidades indígenas de Tenerango de Hidalgo, no solo le invirtieron a los 2.800 pesos que tuvieron que pagar al INPI por su marca colectiva, sino le invirtieron en su manual de identidad con un despacho de diseño gráfico y no es nada barato. Tuvieron el apoyo, tuvieron el apoyo, sí, de la delegación de la Secretaría de Economía, del gobierno del Estado, pero no todo, que sepan que hay que trabajarle. Y eso es lo que está habiendo, y ahora nosotros entregamos en mayo, en mayo, junio, la marca colectiva Tenerango de Hidalgo, y en agosto ya estaban recibiendo sus primeros 400 mil pesos de regalías por uno de los grupos textileros más importantes del país. Es esto, es hablarle con esto, y es muy fácil hablar de cultura de la propiedad intelectual, o sea, cuando yo voy a entregar títulos de patentes o cuando les entregamos los títulos de patente con el debido respeto, les digo, el título de patente, el título de marca trae el escudo nacional, pero van a ver qué bonito se ve el escudo nacional en las monedas que este escudo nacional está dando acá, les va a traer para acá. Es sumamente importante generar esa cultura, porque esto va a ser en beneficio. Esto es algo que sí el Estado lo otorga, pero se convierte en un bien y ya entra al derecho privado, ya queda en ti explotable. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes, los emprendedores? Pues mire, estamos yendo a las universidades, a los centros de investigación, a la Semana Nacional del Emprendedor. El módulo del INPI, el INADEM, nos da en su Semana Nacional, que convoca, tiene un poder de convocatoria impresionante, tres módulos en tres diferentes ecosistemas, y tenemos una gran serie de preguntas y esto. Entonces nos estamos acercando en la medida de lo posible. A mí cuando me dicen muchas veces en las universidades, oiga, muchas gracias por haber venido en los centros de investigación, no había venido un director de LIMPI antes, digo, pues no, gracias a ustedes que me reciben, gracias que ustedes me tienen aquí para platicarles de esto, para hacer una, vamos a hacer una corriente de apostolado, ¿sí? Una corriente de apostolado donde tenemos que ver una cultura de propiedad intelectual. En Campeche el otro día me decían, no, pues si esto de apostolado lo tomo del delegado de Economía en Campeche, que decía, no, pues es que hay que ser como apostolados y no sé qué, y tener esta, vámonos como apóstoles. Le dije, oiga, no sé si sea porque ese mismo día llegaba el Papa aquí, le dije, no sé por el ambiente festivo y religioso que tenemos, o porque sea San Francisco de Campeche que usted está hablando de esto, pero qué bueno que pone el tema del apostolado. Aquí sí tenemos que hacer un apostolado de cultura de propiedad intelectual en donde no cabe el voto de pobreza. El pecado es hacer voto de pobreza, aquí hay que hacer un voto de riqueza, ¿sí? Entonces generando esta cultura de propiedad intelectual. ¿Qué estamos haciendo? Acercándonos, pidiendo a todas por doquier, entrando como la humedad, para que, como la Cámara de Diputados, la Cámara de Sus Senadores, los congresos locales nos están ayudando a promover esta cultura, porque sí la necesitamos, para evitar que pase lo que sucediera, que ya se lo llevaron, que me lo copiaron, que los términos de los contratos no fueron los adecuados. Entonces sí estamos haciendo, pero por favor, aquí es una tarea de todos, con las cámaras empresariales. Entonces, esta es una cultura de propiedad intelectual que debemos que tener desde el Gobierno de la República, los demás poderes de la Unión, las cámaras empresariales. Les digo a ciertos empresarios, a cúpulas empresariales, que el otro día me fueron a ver por un problema de un derecho de propiedad intelectual, no de uno de sus agremeados. La cúpula empresarial. Decirles, señores, si ustedes están utilizando al INPI, a la decimosegunda oficina más importante del mundo, a una de las principales del mundo, cuando hay un problema, que el INPI no se conozca cuando está el problema, que se conozca desde antes como un aliado, y es lo que queremos hacer, en la medida de lo posible.